Hola, soy Adrián Marín, vicepresidente de American Society. Hola, mi nombre es Patricia Kelly, soy chair del events and image committee de la American Society. El American Society fue fundado en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, el embajador George S. Masterson, líderes de la comunidad americana. En 1942 se fundó la biblioteca Benjamin Franklin y aparte de eso, el American Society empezó a buscar y recaudar fondos para apoyar a México en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años en American Society ha venido haciendo acciones contundentes en apoyo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son más de dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas americanas creando cientos de miles de empleos para mexicanos y americanos. Vale la pena mencionar que México alberga a la comunidad norteamericana más grande del mundo y les comento orgullosamente que somos un espacio plural que promueve la diversidad, la inclusión y el conocimiento. Somos una organización apartidista, no lucrativa y además apoyamos muchas acciones de las más de 110 organizaciones filantrópicas que apoyan a la comunidad mexicana. Totalmente. Aparte de eso, nuestro presidente honorario siempre ha sido y es el embajador de Estados Unidos en México. John F. Kennedy cuando visitó México en su visita oficial pronunció unas palabras clave en esta dotación. Como dijo John F. Kennedy ante the American Society, porque tú formas parte de nosotros y nosotros parte de ti. Qué bueno que nos acompañas hoy. De verdad esperamos que disfrutes mucho lo que vas a ver a continuación. Este evento fue llevado gracias al esfuerzo de nuestro staff, de nuestros colaboradores y de nuestros aliados. Como sabes, en los últimos meses en este entorno virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados. Los invitamos a formar parte de este evento. de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society, todas las nacionalidades son bienvenidas. Bienvenido. Bienvenido. Y cámaras. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos por Facebook, por alguna de las redes, incluyendo la página. Y hoy, pues estamos muy contentos de darle la bienvenida y agradecerles a estos grandes 13 personas que saben de deportes, que saben de la materia que vamos a platicar sobre el Super Bowl muchísimo. Entonces, prepárense para aprender y prepárense para escuchar lo que va a pasar en el próximo Super Bowl. Pues primero que nada, me gustaría empezar introduciendo a nuestro buen amigo Enrique Burak. Él es uno de los más populares narradores, conductores y analistas deportivos. Comenzó su carrera en Televisa en 1982, formando parte de los segmentos deportivos como Seis en Punto y el noticiero de Lolita Ayala. Posteriormente, se incorpora al equipo de Televisa Deportes como narrador y comentarista de béisbol, de las ligas mayores y, claro, de fútbol americano del NFL. Materia que justo hoy nos permite charlar con él. Le escuchamos de igual manera en el básquetbol del NBA, en el Vox, en las crónicas de Juegos Olímpicos y sin fin de otras disciplinas. Transmite al lado de Toño de Valdés, Pepe Segarra, a través de TUDN y participa en el programa La Fórmula Es con Raúl Orbañanos de Grupo Fórmula. En noviembre de 2019, Enrique recibió el premio Antena, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, reconociendo su exitosa trayectoria de 40 años en este dinámico mundo del deporte. Al momento ha cubierto 27 series mundiales de béisbol y 28 ediciones de Super Bowl. Enrique, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola, Larry. Muchísimas gracias, Larry. Gracias por la invitación. También, pues, gracias a la American Society. La verdad es que muy ilustrativo el video que tuve la oportunidad de ver hace unos cuantos instantes para saber y conocer mucho más acerca de todos ustedes y, pues, una felicitación por la labor que hacen y, pues, muy gustoso de compartir este espacio con Ciro, con Iván y, pues, con toda la gente que nos ve y nos escucha para platicar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona. No, pues, muchas gracias, Enrique. Y de igual forma, le doy la bienvenida a Iván Pirrón. Iván es un periodista con más de 30 años de experiencia en el mundo deportivo, que a la fecha ha cubierto 12 Super Bowls para algunos de los medios impresos y electrónicos más importantes de México. Actualmente es columnista del NFL para el diario ASS y jefe de información de ASS USA y analista para W Radio en sus transmisiones de Monday Night Football. Fue fundador del diario Deportivo Record y editor de deportes en el Universal, uno de los diarios de mayor circulación de México. Colaboró en Televisa Deportes como jefe de información y recientemente se desempeñó como director de medios para la Federación Mexicana de Tenis. Iván, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Todo lo contrario. Muchísimas gracias por la invitación a la American Society. A ti, por supuesto. Muchas gracias. Saludos a los compañeros, a Enrique, a Ciro. Un gusto, un gusto enorme estar aquí con ustedes y pues platicar de lo que más nos gusta a poquitos días ya del Super Bowl. Es cierto, es cierto. Pues muchísimas gracias, Iván. Y bueno, pues también darle la bienvenida a Ciro Procuna. Él es licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, de igualmente una maestría en negocios y administración en el fútbol por la Universidad Johan Cruyff en España. Cuenta con 30 años de carrera profesional iniciada en ABC Radio, Stereo 100 y Radio 1000. En 1994 ingresó a TV Azteca como parte del equipo de transmisiones de fútbol, soccer y de los encuentros de la NFL, donde mantuvo hasta el 2001. Ingresa a ESPN Deportes en 2004, conduciendo el noticiero deportivo SportsCenter y el programa Fútbol Picante. Actualmente es titular de la versión en español del programa NFL Live, narrador del Sunday Night Football y los Juegos de la UEFA Europe League y conductor del programa ESPN Radio, transmitido por Grupo Fórmula. Durante su carrera ha cubierto 25 Super Bowls, seis mundiales de fútbol y cinco Juegos Olímpicos. Ciro, muchísimas gracias por acompañarnos. Larry, muchas gracias por la invitación a ti, a toda American Society. Enhorabuena por su 80 aniversario. Encantado de platicar con grandes profesionales como Iván y como Enrique. Y un saludo también para Geraldine, que evidentemente nos ocurrió la invitación y me da mucho gusto participar. No, muchísimas gracias y de igual forma muchas gracias Geraldine por hacer esto posible. Y bueno, pues muy entusiasmados de este Super Bowl en particular y a lo mejor antes de entrar a la materia de fondo, pues tocar el tema del NFL, que a fin de cuentas es el que logra unificar todo esto y la importancia de la misma. Yo les quería preguntar, pues ya siento dos años que poca gente se da cuenta cuánto lleva el NFL en existencia. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo ha logrado, en su opinión, crear y ejecutar estrategias que se sigue posicionando el NFL como la liga que es y para México? Sin duda que tantos mexicanos sintonizan los partidos y obviamente el Super Bowl. Y a lo mejor empezamos, Enrique, contigo, si te parece, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, Larry, yo creo que ante todo se trata de una liga que siempre busca el espectáculo, que no se duerme en sus laureles, que año con año se ha hecho una serie de modificaciones a reglamento. Quizá lo más significativo fue en los años 70 cuando favorecieron el ataque aéreo y entonces, bueno, también surgen más puntos. Y por otro lado, también ese matrimonio que ha existido con el fútbol americano, bueno, pues aquí en nuestro país, inclusive desde antes de que vinieran las transmisiones de la NFL que se dan a través del telesistema mexicano a partir del Super Bowl I, pero pues antes podemos ver hasta películas, vamos, de resortes y compañía, ¿no? De lo que eran los vuelos de poli-universidad. Existe esa cultura y esas raíces del fútbol americano en México y con la llegada de la máxima liga, pues qué decir acerca de lo que se ha establecido en México, independientemente del crecimiento que ha existido en el ramo de las mujeres. Hace poco tiempo nos presentó la NFL en México un estudio acerca de la gente que ve la NFL en México, que además es una afición que va creciendo año con año y tiene mucho que ver también con las mujeres que cada vez se están involucrando mucho más en ver los partidos. Los partidos antes eran conocidos como las viudas del domingo y bueno, pues ahora ya no es así. Ahora, pues a lo mejor hay uno que otro viudo del domingo, porque las mujeres también están involucradas y ya puedes sumar más cosas como el fantasy, en donde ya no nada más estás involucrado en que le vaya bien a tu equipo, sino pues a lo mejor tienes al coreback de los Santos de Nueva Orleans y tú le vas a los vaqueros y tienes al corredor de Pittsburgh y entonces estás involucrado en muchos otros partidos. Entonces, pues yo creo que ante todo es ese espectáculo y es una liga que se renueva año con año y eso es parte de este gran espectáculo, independientemente del drama que se da y qué post temporada hemos tenido. Totalmente, Enrique, muchísimas gracias. Y Iván, yo te quería preguntar, ¿podríamos decir entonces que la NFL es aspiracional? Porque no solamente en el continente americano, sino en Europa, que tú muy bien conoces la cobertura por allá, y en el lejano oriente se sigue el NFL, se sigue el Super Bowl. Platícanos un poco de este elemento aspiracional. Sí, por supuesto que es aspiracional. La NFL es una liga que siempre ha sido puesta como el gran ejemplo de las ligas deportivas en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Siempre se pone a la NFL como el ejemplo de las cosas que se hacen bien. Tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Enrique, que es una liga que sí constantemente está buscando hacer cambios, evolucionar en pro del espectáculo, porque al final del día es un espectáculo. Es un espectáculo pagar tu boleto o encender el televisor 3, 6, 9 o hasta más horas los domingos. Si el espectáculo que tú estás viendo en pantalla o sentado en el estadio no es bueno, pues difícilmente vas a regresar o vas a invertir en boletos para regresar a un juego. El espectáculo de la NFL está garantizado 100%. Difícilmente un juego, un partido de esta liga te va a decepcionar. No importa que veas a los peores equipos o los equipos con los peores récords. Al final, el espectáculo que tú vas a ver en el campo es de primera, es excelente. Y por supuesto que es aspiracional, porque la NFL también es una maquinita de crear historias. Historias increíbles, como la de Tom Brady, como la de estos Cincinnati Bengals que ya están en el Super Bowl. Hace dos años eran el peor equipo de la NFL. El año pasado reclutaron a un coreback y este año ese coreback ya los llevó al Super Bowl. Ese es el tipo de historias que nos ofrece, que nos regala la NFL y no solamente en 2021 o 2022. Año con año la NFL entrega una historia fascinante. Y eso ya lo quisieran muchísimas ligas o ya lo quisieran todas las ligas, insisto, de cualquier deporte. No importa si es en Estados Unidos, si es la Champions o la Liga, que tú me digas, añoran tener esta fábrica, esta maquinita de buenas historias que es la NFL. Estoy de acuerdo y creo que algo bien interesante, Isidro, a lo mejor tú nos puedes ampliar de ello, particularmente de México, es cuáles equipos empiezan a posicionar con mayor influencia. Y si esa popularidad va de la mano del sello de las franquicias o de figuras individuales. Yo pensando en la gran afluencia que tienen los Steelers, los Cowboys, aunque no son los equipos que llegan y que triunfan en los Super Bowls ya desde tiempo atrás. Plastícanos un poco de ellos. Sí, Larry, es muy cierto. Los Cowboys y los Steelers siguen teniendo mucha afición y gracias a las redes sociales uno lo puede pulsar. Uno nota de inmediato cuando está transmitiendo un partido de ciertos equipos que son los que tienen más afición. Pittsburgh y Dallas construyeron su base de aficionados en los 70. Pittsburgh los ha ido renovando con el paso de los años. Dallas volvió a tener otra época exitosa cuando ganó 3 de 4 Super Bowls entre las ediciones 27 a 30. Lamentablemente esa afición no se ha refrescado porque llevan 25, 26 años sin verlos. Ya no digas ganar un Super Bowl, ni siquiera llegar a un Super Bowl o a una final de conferencia. Entonces yo sé que hay muchas cosas seductoras en torno a los Cowboys, pero si no ganas campeonatos, si no eres un equipo triunfador, entonces no refrescas esos bonos. Ocurre ahora algo muy curioso con los New England Patriots. Dominaron durante 20 años, sumaron mucha afición, inclusive en algunos reportes de NFL en México ya se les ponía muy cerca del podio en el que estaban esos Steelers y esos Cowboys, pero resulta que se les va a Tom Brady y mucha gente le deja de ir a los Patriotas y ciegamente se va a seguir a Tom Brady y tuvieron ese justo premio ganando con los Bucaneros de Tampa. Yo no sé qué tanto le iban a los Buccaneers o qué tanto era nada más el factor Brady el que les hizo cambiar un poco de colores y renunciar a los otros, pero evidentemente eso está ligado con equipos ganadores. San Francisco tiene también mucha cercanía por la época dorada con Joe Montana, que después renovaron con Steve Young y creo que son los principales equipos. También conozco mucha gente que le va a los Raiders, pero también misma historia, les falta renovar. Los Raiders tienen una gran personalidad y eso no se adquiere en unos cuantos años. Eso no lo compras en la farmacia. Los Raiders tienen un ADN muy particular y eso también conquista. Entonces sí encuentro muchos equipos que tienen una afición muy definida en México y también encuentro poco a poco mucha gente que no nada más le va a un equipo, le va a seguir el deporte, a seguir la liga por sí misma. Que va a haber el Super Bowl, juegue quien juegue y eso es muy positivo. Sí, sí, muy cierto. Y creo que esta edición, la número 56 o la 56, pues que se va a jugar el 13 de febrero en el Sofa Stadium, que es absolutamente increíble. Creo que leía que es el más tecnificado de todos los estadios. Enrique, a lo mejor nos puedes platicar un poco de qué es este nuevo estadio en donde veremos el Super Bowl. Pues es una maravilla, Larry, y pues por supuesto el hecho de que ya se debió haber realizado el Super Bowl ahí, sin embargo tuvieron una serie de problemas en la construcción, inundación, propusieron el Super Bowl. Pero pues una cuestión curiosa también es que se encuentra muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Y entonces, pues no es un estadio, tuve la oportunidad de conocerlo hace unas semanas que fuimos a hacer unos promocionales allá. Pues no se ve tan alto como la mayoría de los estadios. Y pues justamente es porque está muy cerca del aeropuerto, debe ser chaparrito. Pero ya que entras al estadio, pues es 30 metros para abajo. Y es una auténtica maravilla este escenario, que también es curioso en el sentido de que tiene techo, o sea, está cubierto, pero no es un escenario cerrado, ¿no? Sino que los espacios están abiertos al aire libre. Y eso también es interesante. Y también me parece interesante el hecho de que durante 54 ediciones del Super Bowl nunca un equipo había jugado en casa. Lo más cercano, pues puedes hablar acerca de San Francisco, que jugaron en Palo Alto. Los vikingos de Minnesota, que hace poquito estuvieron muy cerca de llegar al Super Bowl también en su estadio, pero perdieron la final de conferencia en contra de las Águilas de Filadelfia. Rams en Pasadena. Un año consecutivo, perdón. Rams en Pasadena. Sí, bueno, por supuesto, claro. Aquel Super Bowl, el 14, en contra de los sacereros. Tiene razón, Ciro. Y bueno, pues estuvieron cerca también. Y ahora, pues dos años consecutivos, tienes a los bucaneros el año anterior. Y ahora tienes a los carneros. La verdad es que es una gran historia que también vale la pena mencionar. Y también con este regreso que tuvieron los carneros a Los Ángeles después de haber estado tanto tiempo en San Luis. Y bueno, también los cargadores que también tienen este estadio y que durante muchísimo tiempo estuvieron en San Diego. Curiosamente, cargadores que surgen en Los Ángeles y luego se van a San Diego y ahora regresan a Los Ángeles. Pero es un escenario fantástico para el Super Bowl 56. Sí, sí, sin duda. Y vamos a ver, creo, como siempre, la NFL sorprendiéndonos. Y Iván, ¿qué nos puedes decir sobre el estadio, sobre en sí la logística que vamos a ver en este próximo Super Bowl? Bueno, siempre la logística es súper importante para la NFL. Lo es para cualquier partido, imagínate para un Super Bowl. Se cuidan absolutamente todos los detalles. Se repasan un millón de veces para que todo salga perfectamente bien, con una sincronía perfecta, porque hay cosas que tienen que estar. Y bueno, acá Enrique y Ciro lo saben más y mejor que yo, que están muy sincronizadas con la transmisión del juego. Entonces, deben de tener una sincronía perfecta entre lo que está sucediendo en el campo, porque un partido de fútbol americano es una gran producción de televisión, una magna producción de televisión, porque a eso también se dedica la NFL y también ha sido el gran éxito de esta liga, que se ha convertido en un deporte para la televisión. Con estos paquetes extraordinarios como el Game Pass, que ahora puedes ver en streaming todos los partidos. Y si no tuviste tiempo, pues al igual que en otras plataformas, pues lo puedes ver a la hora que tú quieras, en el formato que tú quieras y hasta con la cámara que tú quieras. Es increíble cómo la NFL y NFL Films se han adecuado muy bien a los tiempos. Y desde mucho, mucho tiempo atrás tuvieron esa visión para saber que su deporte y la televisión podrían hacer un matrimonio perfecto. Bueno, y en ese sentido, pues toda la logística, por lo mismo que estoy explicando, pues tiene que ser milimétrica. No solamente te digo, en el estadio, dentro y fuera, y que la transmisión sea perfecta, porque además estamos hablando que se ve en casi 200 países el Super Bowl. No, y tienes toda la razón. Y por algo es el evento deportivo, y no nada más deportivo, el evento más importante que ven los norteamericanos, prácticamente separa lo que esté sucediendo en todas las ciudades de Estados Unidos. Podemos encontrar reunidos a todas las familias, amigos, conocidos en las casas y en los hogares de millones de estadounidenses, al igual que los bares y restaurantes. Y en México también, ¿eh? En México también. Tienes toda la razón, es impresionante ver esa sincronía entre México y Estados Unidos en cuestión del deporte, ¿no? Y lo hace, ahora sí que el evento más importante, me acuerdo por ahí, en alguna elección política, ¿no? Que decían, queremos llegar a que nuestro debate sea tan popular como un Super Bowl, y pues ninguno lo ha logrado, ¿no? Entonces, el Super Bowl sigue siendo el Super Bowl. Y, Ciro, yo te quiero preguntar, ¿cómo este tema del NFL, cómo evalúa, porque justo lo decía Enrique, lo decía Iván, tú lo confirmabas, ¿cómo evalúan, pues, dónde hacerlo? ¿Cuál va a ser la ciudad sede? Porque claramente no es de dónde venga el equipo, ¿no? Sí, a lo largo de los años, Larry, fue un tema de la ubicación. Normalmente se buscaba un clima agradable, porque en estas épocas del año, en la Unión Americana, el clima gélido es muy complicado. Se corrió ya el riesgo de hacer un Super Bowl en New Jersey, en el nuevo estadio de los Giants y de los Jets. Después de una semana muy fría, justo el domingo se vio beneficiado por un día mucho más agradable para aquel partido. Pero normalmente muchos juegos eran en Nueva Orleans, donde se tiene el Super Dome, muchos en la Florida, muchos en California. Eso fue lo que priorizó la NFL en una primera etapa. Después, en estos grandes anfiteatros, que no nada más son estadios, que son también escenarios de conciertos y de eventos multitudinarios. Y esa ha sido también una forma muy importante de transformación de la NFL. Finalmente, el impacto visual de ver un evento deportivo jugándose en semejantes escenarios, que a mí me sorprende mucho, no nada más lo que se invierte en un escenario de esta naturaleza. También la personalidad propia que cada uno tiene. Tú ves SoFi y desde el diseño ya tiene un sello. Ves el estadio de los Cowboys, el AT&T, y aunque está por alcanzar su mayoría de edad, ese Jumbo Tron tan impactante, ese edificio tan enorme que te impacta apenas lo ves, sigue teniendo una personalidad especial. Ves el de los Vikings, ves el de los Raiders, el Allegiant Stadium, que será el escenario del Pro Bowl, pues también te encuentras con personalidades muy propias, además de que son escenarios de primer mundo. Entonces, la NFL está transformando esos anfiteatros donde se juegan los partidos. Eso normalmente se traduce en que tengas la organización de un Super Bowl y finalmente son escenarios muy acorde para un evento de esta categoría. Me detengo en algo que decía hace un momento, Iván, me encanta cómo la NFL entiende esta gran oportunidad de captación de nuevos aficionados, porque quien jamás se ha asomado a la NFL encuentra en el Super Domingo una gran oportunidad para ver qué pasa, para ver qué traen esos locos por este deporte para paralizar un domingo. Y puede encontrar elementos que le hagan afín, que la traigan de este deporte. Y cada temporada tienes juegos, una buena cantidad, que yo digo, si le pongo este partido a alguien a quien quiero enamorar por la NFL, seguro lo voy a lograr. Apenas tuvimos ese búfalo contra Kansas City. Entonces, es una gran oportunidad de seguir captando más audiencia cada Super Domingo. Sí, totalmente. Son magos los de la NFL, sin duda. Y creo que también parte de ello, y esto quisiera la opinión de cada uno de ustedes, a lo mejor arrancamos con Iván, pero Iván, y esto también se los voy a preguntar a Enrique, Ciro, la programación y establecimiento de reglas, ¿no? Antes de que nos metamos ya a los equipos, porque ahí sí nos vamos a poner, va a ser muy interesante escucharlos, pero la programación y establecimiento de reglas de juego y calificación han sufrido durante los años modificaciones. Algunos mencionan, por ejemplo, que no es equitativo el criterio de primera anotación en tiempo extra. Iván, ¿crees que la regla debe modificarse? ¿Sí o no? ¿Por qué? Mira, regresamos otra vez a ese punto de que la NFL es un animal que nunca se queda quieto, siempre está evolucionando. Y seguramente que la NFL va a ser receptiva en ese sentido, porque ya no es una voz, ni dos, ni tres, son muchas voces, incluso dentro de la NFL, que apoyan el hecho de que, al menos en la postemporada, las reglas del tiempo extra cambien, y que independientemente de que el equipo que reciba logre un touchdown, como sucedió en ese partidazo que menciona Ciro entre los Chiefs y los Bills, pues el otro equipo también tenga oportunidad, porque estábamos viendo un duelo de pistoleros impresionante, como nunca antes en la historia de la NFL. Y uno de ellos, que fue Josh Allen, se quedó sin tocar el balón en la prórroga. Y eso, de alguna manera, los equipos, la afición y algunos expertos de la liga, pues lo sentimos injusto, porque dejaste a uno de los corebacks que había lanzado casi, o más de cuatrocientas yardas, cuatro de touchdown, sin oportunidad de tocar el balón en el tiempo extra. Esas son las, el tipo de cosas que cambia la NFL, porque es receptiva, porque sabe que si eso le va a ayudar a mejorar aún más el espectáculo que tiene en el terreno de juego, lo va a hacer. Y no me cabe la menor duda que en las próximas juntas de los dueños, cuando se revise la regla, va a salir el punto, va a salir a colación este asunto de la regla del tiempo extra, y seguramente la NFL, más temprano que tarde, va a cambiar esa regla, y vamos a tener la oportunidad, al menos en playoffs, de ver esto, de que no importa que el primer equipo anote en su primera serie ofensiva, el contrario, va a tener oportunidad de empatar. Si no lo logra, pues el partido se acabó, y si lo logra, pues ahora sí ya nos vamos a la muerte súbita. Totalmente. Y Enrique, ¿tú cómo ves? ¿Crees que sí deban, no deban, y por qué? Yo también creo que debe cambiar esto, y sobre todo porque hemos hablado acerca de que la NFL es espectáculo, y que la NFL es drama. Luego nos preguntan, sí, todos nosotros tenemos un equipo favorito, pero cuando estamos haciendo una transmisión, pues la verdad es que yo quisiera que todos los partidos se fueran a tiempo extra, y que gane el que sea, pero que sea un buen partido, y que todos se vayan a tiempo extra, y que haya drama, como mencionaba hace un momento. Y en ese partido de Kansas City contra Búfalo, pues sí nos quedamos con las ganas, ya imagínate qué espectáculo y qué drama, ok, ya notó Kansas City con Mahomes, pues ahí viene Allen con Búfalo a ver qué puede hacer. Y de hecho cuando pierde Kansas City su primer juego de campeonato de conferencia en esta nueva era con Mahomes y con Andy Reid y compañía, pero era en contra de los Patriotas de la Inglaterra, y fue una historia muy parecida, en donde viene Patriotas, anota, ganan el volado, y ya no vio el balón Kansas City. Los jefes en ese receso pusieron la propuesta al comité de competencia para que la regla se modificara, y pues no pasó nada. Yo creo que es tiempo de que hagan una cosa diferente. De hecho, en el partido del domingo anterior, el juego de campeonato de conferencia de la americana, Kansas City contra Cincinnati, gana el volado Kansas City, y dice, ya, esto ya se acabó, esta película ya la vi. Porque de hecho, hasta antes de ese partido, la estadística era muy interesante, porque en postemporada el equipo que había ganado, había ganado el volado, tenía marca de 10-1, y siete de esos diez habían conseguido el touchdown y se había acabado la historia en la primera posesión. Entonces yo creo que sí tiene que modificarse, y pues tengo una analogía referente al béisbol, porque imagínate que se va un partido extra innings, llegas a la parte alta de la décima entrada, y el equipo que está bateando conecta a home run, y ya, se acabó el partido. Ya no puedes ir a batear a la parte baja de la décima. Ah, pero resulta que a lo mejor tienes corredor en segunda, viene un batazo de hit, anota, y esto puede ser el símil de un gol de campo. Y entonces sí puedes ir a batear a la parte baja de la décima. La verdad es que yo creo que sí se tiene que modificar esto, particularmente, insisto, porque la NFL es espectáculo y drama. Es cierto, es cierto, espectáculo y drama totalmente, Enrique. Ciro, ¿tú cómo ves? ¿Coincides o crees que no? ¿Y por qué? Yo aquí voy a desentonar un poco con lo que dicen mis compañeros, porque tampoco creo que la NFL pretenda que un juego de playoffs, por ejemplo, se haga eterno, y que provoques también lesiones, que eso es algo que puedes lamentar para el siguiente partido. Un juego de fútbol americano tiene tres grandes componentes, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Y creo que Cincinnati, justo una semana después, como recuerda Enrique, nos entregó la respuesta del tema. También puedes ganar con la defensa, y es la defensa justamente la que frena a Kansas City, a Patrick Mahomes, con esa intercepción. Y creo que los Bills entendieron muy bien, sabían cuál era la regla, y antes de quejarse por no haber tenido el balón, la respuesta es, juega mejor defensiva. Creo que en ese componente le faltó a los Bills ser mucho mejores en ese encuentro. Entonces, yo no lo veo tan mal como está en la actualidad. Creo que la NFL ha avanzado también en esa regla. Se dio un paso al frente en relación a que si solamente logras un gol de campo en esa primera serie ofensiva, entonces tienes tú también tu oportunidad de tener el balón al menos una vez, pero sí creo que una modificación podría llevarnos a un juego demasiado largo. Entonces, a mí me gusta cómo está, honestamente. Y entonces la respuesta es, juega mejor defensiva, como lo hizo Cincinnati una semana después. Totalmente. Pues interesante, pues muchísimas gracias, Ciro, y también un punto de vista muy válido. Y bueno, ya entrando a estos equipos finalistas, no sé si ustedes, pero definitivamente yo y mis amigos, mi familia, no hubiéramos jamás pensado en esta temporada 21-22 con estos equipos como protagonistas, ¿no? Y particularmente, pues, sorpresas, ¿no? Y no sé ustedes cómo lo vieron, pero Enrique, te pregunto, ¿tú sí ya lo tenías previsto o también fue sorpresivo para ti? Yo, Larry, ese fue mi pronóstico al inicio de la temporada. Claro. ¿Cómo no? Mati estaba 125 a 1 para ganar el Super Bowl. La verdad es que es algo que no se veía venir, particularmente porque, primero, es una división muy complicada en la que está en el norte del americano. O sea, quedaba por encima de Pittsburgh, de Cleveland, de Baltimore, se veía muy difícil. Era un equipo que en los últimos dos años había ganado seis juegos. Se sabía que Joe Borrow era un buen mariscal de campo, pero, pues, también el año pasado quedó fuera porque su línea ofensiva no es precisamente lo mejor. Ha ido mejorando, pero no es precisamente lo mejor. Entonces, se pensaba, bueno, debieron haber tomado en la primera ronda a un liniero. Pero, bueno, dijeron, vamos con Yamaha Chase, que fue su pareja en la estatal de Luisiana. Y la verdad de las cosas es que, pues, se le salió perfecto. Doug Taylor es un muy buen entrenador en jefe. Y, además, se han apretado en el momento exacto. Y le ganaron a los Reders y luego eliminaron al número uno de la conferencia a los Titanes. Y ahora eliminaron a los jefes de Kansas City. Y la capacidad que tuvieron de respuesta, porque estaba abajo en el marcador por 18 puntos. Pues parecía que, no, bueno, pues, aquí termina la historia, de Cenicienta, ojalá no los humillen, ¿no? Pero, bueno, qué forma de regresar y de ganar. Y del lado de los carneros, pues, es un equipo que, pues, desde el punto de vista, lo veía detrás de los empacados de Green Bay, que creo que fue una decepción otra vez, que no pudieron llegar al Super Bowl con Aaron Rodgers. Pero sí lo veía, en cuanto a talento, muy parejo a lo que te podía ofrecer, sobre todo Tampa. Aunque Tampa, en la recta final de la temporada, vinieron muchas lesiones y ya no pudieron tener esa capacidad para regresar al partido grande de la NFL. No veía mejor que los carneros, ni a Arizona, ni a Dallas, ni a San Francisco. Entonces, desde mi punto de vista, pues, era ahí un tet a tet entre carneros y los empacadores. Pero yo sí veía a Green Bay, la verdad, en el Super Bowl. Así que me sorprende lo que hace carneros, que tiene un personal extraordinario, que a ellos no les importa hipotecar sus selecciones colegiales. De hecho, van a tener selección de primera ronda hasta el 20-24. Pero para ellos lo importante es ganar hoy. Y en cuanto a personal, pues, es extraordinario. Lo único que vamos a ver es que son capaces de ser consistentes en 60 minutos. Iván, ¿tú cómo ves? No sé si tú tienes la bolita de cristal o también a ti te sorprendió. ¿Cómo lo viste? No, no, no. En la NFL nadie tiene bolita de cristal. El que diga es un mentiroso. Es justamente también parte de esta gran narrativa que tiene la NFL, que las sorpresas están a la orden del día. Ya lo platicábamos hace un rato. ¿Cómo vas a pensar que un equipo como los Bengals, incluso ya calificados al playoff, van a llegar al Super Bowl dos años después de tener el peor récord de la liga, el peor récord de la NFL, si no recuerdo mal, ganaron dos partidos hace dos años. Ganaron cuatro en 2020 y ahora los tenemos en el Super Bowl. O sea, impresionante. El dato que da Enrique, ¿no? Te pagaba 125 a uno si pensabas o le querías meter una lanita ahí en los casinos para que los Bengals ganaran el Super Bowl. Así de poco probable era ver, ¿no? A un equipo como los Bengals. No, por supuesto que no. Por supuesto que no esperaba ver a Cincinnati en el Super Bowl. Lo de Rams coincido mucho con Enrique. A mí también me parecía que los Packers era el favorito en la conferencia nacional por el simple hecho de que alguno de los dos equipos californianos, llámese los 49ers o los Rams, no los veía yo ganando en Lambeau Field, ¿no? Cosa que sí sucedió con los 49ers, con dos buenas jugadas de equipos especiales. Y después todo se fue acomodando para que los Rams pudiesen estar en buena posición de jugar el campeonato de conferencia en su estadio y después avanzar al Super Bowl que también se va a jugar en su propia casa. Entonces, por el lado de los Rams, sí me sorprende, no tanto. Pero por el lado de los Bengals, bueno, es una de las más grandes sorpresas de los últimos 20 años, pero sin duda. Sí, sin duda. Y Ciroc, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí le apostaste 125 a 1 o cómo lo viste? No. Mira, yo, a mí me gusta siempre recordar y me hago responsable de mí, especialmente de mi pronóstico antes del primer partido. Yo dije Búfalo contra Tampa Bay y se quedaron fuera en la misma instancia. Ni modo, ¿no? Nadie veía lo de Cincinnati, ni los propios fanáticos de los Bengals, que no me digan, ni ellos mismos. Me encontré con un dato que me parece muy revelador. En la semana 8, Cincinnati se enfrentó a los Jets. Los Jets son una franquicia disfuncional, tristemente, conozco muchos aficionados de los Jets, pero la verdad es que es un muy mal equipo. Ganaron los Jets ese partido, 34 a 31. Después de ese juego, los Jets cerraron muy mal la campaña con una marca perdedora y Cincinnati se fue hasta el Super Bowl. Con lo cual, pues, ni siquiera en septiembre, ni siquiera a finales de octubre era algo que se pudiera asomar dentro de las posibilidades lo de Cincinnati. Me gustaría abundar un poco en lo que decía Enrique hace un momento, porque estos dos equipos creo que ilustran dos rutas de éxito totalmente distintas. Mientras los Bengals han tenido aciertos muy importantes en piezas clave como Joe Burrow, como Jamar Chase, reclutados en el draft y algunos agentes libres como Trey Hendrickson, su líder en la defensa, los Rams no nada más no tendrán selección colegial hasta dentro de dos años en la primera ronda. ¿Saben cuál fue su última ocasión en que reclutaron a alguien en la primera ronda del draft? En el año 2016, Jared Goff. Ya no está Jared Goff en el equipo. Fue justamente el que intercambiaron para traer a Matthew Stafford. Ellos quieren ganar hoy y por eso llevaron a Von Miller y por eso llevaron a Earl Beckham Jr. y sacaron del retiro a Eric Weddle y tomaron a Jalen Ramsey y pagaron con dos primeras selecciones de draft. Son dos rutas de éxito distintas que van a estarse enfrentando en este juego. Muy cierto. Y bueno, pues, todavía apuntan, apuntan, si no mal recuerdo, que los Rams tienden a ser los favoritos, pero ahora con los Bengals definitivamente no sabemos qué va a pasar y creo que puede ser un factor el hecho de que los Rams juegan finalmente como local. Enrique, tú lo decías, va a ser la primera desde hace muchos años que juegan como local. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto influya para que a lo mejor los Rams se posicionen mejor que los Bengals? ¿Tú cómo estás viendo el partido? Fíjate que se ha dado un fenómeno muy interesante con los carneros porque en el partido de la semana 18 que fue en contra de San Francisco también, que San Francisco tenía que ganar para meterse a los playoffs, había mayoría de los 49. Y para el partido de la semana anterior, del domingo pasado, otra vez en contra de San Francisco y el equipo de los carneros hizo una serie de cuestiones y también de pedirle a su afición que no revendieran los boletos y pues prácticamente era un 60-40 en favor de 49 con respecto a carneros. Ahora, si nos vamos al Super Bowl, pues aquí la cosa es todavía más interesante porque los boletos nunca salen a la venta. La NFL tiene una forma de repartir los boletos entre los equipos que llegan al Super Bowl y luego a los otros 29 equipos más el conjunto anfitrión, que en este caso serían los carneros, pero también se quedan con una parte de los boletos para sus patrocinadores, para toda la gente que tiene que ver con la NFL. Entonces, por ello es que también los precios de los boletos están por las nubes porque se hacen loterías entre los abonados de, yo qué sé, de los vaqueros de Dallas, se hace una lotería y entonces, bueno, hay gente que se saca los boletos y lo revenden. Y pues ayer estaba viendo más o menos el precio más barato, entre comillas, andaba por ahí de los 6 mil dólares. Entonces, pues, no nada más depende a quién le va, sino qué tan gruesa es su cartera. Así está muy repartido todo esto y muchas veces es gente que su equipo no participa en el partido, pero así como que una gran localía, pues muchas veces te la puede dar el vestidor que ya conoces, jugar en el estadio que ya conoces, pero no siempre vas a tener el apoyo del público. Es cierto, es muy cierto, y es impresionante que la afición más grande generalmente en cuestión de nacionalidad en los Super Bowls es proveniente de México y los mexicanos ahí están sentados a lo mejor comprando boletos de 6 mil dólares o más, pero ahí tienes a muchísimos mexicanos y creo que eso es algo que poco se conoce. Ustedes seguramente cuando están en el estadio lo pueden ver porque los escuchan, los ven y platican con ellos, pero es un dato interesante como la afición mexicana sigue, sigue, sigue creciendo, pero regresando al equipo, Ciro, y particularmente, tú lo decías, esta sorpresa de los Cincinnati Bengals que regresa después de 40 años al Super Bowl, más allá, porque nos metemos a profundidad sobre Joe Burrow, pero más allá de Burrow, ¿qué otras cosas han hecho bien los Bengals para llegar al Super Tazón? Imagínate, del plantel actual de los Bengals, solamente dos jugadores habían nacido la última vez que Cincinnati jugó un Super Bowl, que es el Long Snapper, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y su pateador de despeje. Creo que el principal acierto está sin duda en la posición de Mariscal de Campo, porque la línea ofensiva de Cincinnati es bastante mala, ya no digamos no es buena, es mala. Se vio en el juego contra Tennessee donde capturaron nueve veces a un Joe Burrow que lanzó en ese partido para el 75% de sus pases completos y más de 300 yardas, con todo y que su línea no lo protegió. No está muy bien conformada que digamos, pero han sobrevivido a esa situación. Por supuesto que es un ataque explosivo. Si no es Jamar Chase, sí, Higgins es otro receptor abierto, Tyler Boyd, que pueden causar estragos. Creo que pueden extrañar a CJ Osama, su ala cerrada que se lesionó en el último partido. Y tienen un corredor muy versátil como Joe Mixon que no nada más puede correr, también puede recibir pases. Y su defensa se hizo mejor con la llegada de algunos agentes libres, especialmente Trey Hendrickson que fue el que logró más capturas de coreback. Y si uno quiere encontrar algunas de las cosas que hicieron bien en la segunda mitad en el juego contra Kansas City, precisamente fue la presión que Hendrickson le puso a Patrick Mahomes. Entonces, algo que me gusta mucho de Cincinnati es que saben que están desfavorecidos en los momios, saben que nadie esperaba que llegaran tan lejos, están jugando con dinero de la casa y ese creo que es un componente que no podemos olvidar. Si hay un equipo presionado para el Super Domingo son los Rams que además van a jugar en su estadio. Cincinnati tiene todo que ganar. Totalmente y los favoritos son los Rams hasta ahorita, ¿no? Entonces, interesante como Joe Burrow ha sido un novato profesionalmente hablando, pero con carácter, ¿no? Que hiló cuatro victorias en postemporada, mostró control y aplomo, pues como de tres, remontar a de tres veintiuno, ¿no? El tempranero en el marcador y esto, esto es, esto es algo singular. Iván, ¿tú cómo, cómo, cómo ves a la nueva estrella Joe Burrow? Bueno, pues lo voy a, lo voy a resumir así. en los principales programas de análisis de Estados Unidos ya empiezan a compararlo con un tal Tom Brady. Imagínate de lo que estamos hablando, precisamente por lo que acabas de comentar, por ese temple, ¿no? Por esa sangre no fría, helada, congelada que tiene Joe Burrow, en ningún momento lo ves con una cara de preocupación o en ningún momento lo ves presionado, siempre está cool, como en su momento Joe Montana, ¿no? Por algo se le llamaba así, se le apodaba Joe Cool, pues a Joe Burrow también ya se le empieza a llamar así Joe Cool porque justamente su temple es una barbaridad y desafortunadamente la temporada pasada sufrió una lesión terrible de ligamentos en la rodilla y eso pues lo dejó fuera gran parte de la de la campaña. Es muy difícil no solamente para un coreback, para cualquier jugador de la NFL que es un deporte sabemos súper violento de mucho contacto, todo el tiempo hay golpes en cualquier parte del cuerpo, es muy difícil recuperarse de una lesión como esa y Burrow parece que está al 100%, parece que nunca sufrió una lesión de ese tipo en la rodilla y ha sido el gran acierto de los Bengals en un draft ¿no? Hay equipos que pasan 20, 30 años buscando un coreback pregúntenle a los delfines de Miami, pregúntenle al equipo de Washington y así me puedo seguir aquí con una lista enorme, la mayoría de los equipos en la NFL no tiene un coreback franquicia entonces es una bendición para los Bengals haber reclutado a Joe Burrow que por cierto ganó campeonato nacional con la universidad de LSU y que ahora está buscando el campeonato de la NFL es el primer coreback de la historia de la historia reclutado con la primera selección de un draft que al segundo año tiene a su equipo en el Super Bowl así de grande y así de especial es este muchacho Joe Burrow Tienes razón Iván y del otro lado de la moneda tenemos a Matt Stafford que él sí ha tenido un renacer después de su periodo bastante gris ahí con los Detroit Lions y Enrique ¿cómo ves a la oposición de Joe Burrow a Matt Stafford en este Super Bowl? Es interesante los dos primera selección de todo el draft con 11 años de separación y nada apuntando un poquito lo que decía Iván sobre Burrow en el partido del domingo anterior corrió en dos ocasiones en tercera y seis para conseguir el primero y diez cuando en la campaña solamente la había hecho una vez en ese tipo de circunstancias la verdad es que con este muchacho puede pasar cualquier cosa y qué talento qué capacidad y aunque en muchas de las ocasiones cuando estaba con doble cobertura Yamaha Chase se olvidó de él tuvo que ir a otra opción bueno no desaprovechó cuando estaba en cobertura hombre para conectar con él y puede convertirse en el tercer Joe pero bueno y otra cosa de Cincinnati es interesante son tres Super Bowls y tres corebacks distintos primero Kenny Anderson posteriormente Boomer Siamson y ahora con este muchacho Joe pero bueno el caso de Stafford es interesante porque es cierto estaba metido en las profundidades de la mediocridad con los de uno de Detroit había llegado a tres partidos de postemporada los había perdido todo estaba la cuestión de que pues solamente tenía el famoso Megatron a Calvin Johnson pues la defensiva no era así como que de lo mejor y se da esta negociación en donde en términos amistosos pues sale Stafford del equipo dentro llega a los carneros Jerry Goff es cierto los metió al Super Bowl pero siempre te quedaste con la idea de bueno es un buen coreback y hasta ahí o sea recordamos el Super Bowl que tuvieron en contra de los Patriotas en donde pero nada más fue Goff el hecho de que no se había funcionado Todd Gurley no estaba al 100% y el planteamiento de la defensiva en Inglaterra fue sensacional con Brian Flores como coordinador defensivo en aquel partido y bueno cuando llega Stafford a mí lo único que me llama la atención es que puede meter un pase como el mejor coreback de todos los tiempos el que me diga y puede jugar un pase como el peor de todos los tiempos el que me diga pero también ha tenido algunos momentos de presión en esta temporada y los ha sabido resolver sobre todo en la post temporada porque la campaña regular la interceptaba con cuatro pases que se los devuelven para touchdown y también había momentos de duda de caray a lo mejor pues no lograba caminar con el equipo de Detroit no porque Detroit fuera muy malo sino porque Stafford pues también es más o menos pero la verdad es que sobre todo el partido en contra de Tampa en donde las cosas estaban complicando con ese regreso espectacular de los bucaneros a quienes habían arrasado en la primera parte y logra conectar con Cooper Cupp que también vaya que cualquiera quisiera tener un receptor con estas facultades y características y que de alguna forma podría merecer también ser el más valioso de la campaña que siempre nos vamos con los corebacks porque nos vamos con los números y seguramente lo va a ganar Aaron Rodgers pero pero bueno ese partido como lo resuelve y también el partido se estaba complicando en contra del equipo de los 49 y al arranque del juego estaban 0-0 interceptan a Matt Stafford en la zona de anotación y más adelante cuando Tartt el balón se le va de manera increíble cuando también era para una intercepción de los 49 y quién sabe qué es lo que había pasado en ese momento pero bueno me parece que es un buen mariscal de campo Stafford y en una buena medida Carneros está donde está por lo que él es cierto es cierto y Ciro pues los Carneros los Rams ahora en Los Ángeles aspirando a su segundo Vince Lombardi primero 99 en Atlanta y ahí Tennessee 23-16 ¿cómo los ves? ¿sí lo lograrán? ¿será Stafford la pieza clave? ¿qué opinas? creo que los Rams Larry tienen mejor equipo que Cincinnati y eso evidentemente se refleja en los momios de los que ya hablabas los he visto cuatro cuatro puntos y medio arriba en esa tendencia sí creo genuinamente que tienen mejor equipo que Cincinnati ya te hablaba de la línea ofensiva de Cincinnati son muy buenos los linieros defensivos de los Rams y creo que por ahí puede desatarse alguna de las claves del partido y de parte de los Rams me gusta mucho lo que ocurre con Matthew Stafford porque 12 años estuvo en el equipo de Detroit como ya decía Enrique no logró ganar un solo juego de postemporada y esto lo que me lleva es que un buen quarterback no puede con todo el peso de una franquicia disfuncional lamentablemente la gestión de Detroit no ha sido buena por años y en la NFL lo cual nos lleva también a ese factor de sorpresa de lo impredecible que es no hay ricos y pobres como ocurre en muchas vigas y eso normalmente te dice quiénes son los aspirantes a ganar el título en la NFL hay buenas y malas gestiones y la gestión de los Rams ha sido muy acertada desde la elección de su entrenador en jefe desde Sean McVay recordabas el equipo anterior que ganó el Super Bowl también era un gran espectáculo le llamaban The Greatest Show on Turf el espectáculo más grande sobre pasto artificial el que encabezaba Kurt Warner Isaac Bruce Marshall Polk Asakim Ricky Prohl por mencionar algunos con un entrenador de la vieja guardia como Dick Vermeule ahora es un head coach de 35 años de edad una mente privilegiada la NFL le llaman una copycat league cuando se encuentra una fórmula de éxito ahí van todos a copiarla pero no a todos les funciona cuántas veces hemos visto que están buscando al nuevo Sean McVay Sean McVay solamente hay uno y está con los Rams ahí es donde también creo que tienen una ventaja por encima de Cincinnati si es muy cierto y esta será la tercera ocasión que Bengals disputa un Super Bowl las dos anteriores lamentablemente perdiéndolas y justo contra los 49ers podría lograrlo por primera vez en su historia Iván tú cómo los cómo los ves porque no pero claro que sí o sea ya están ahí además ellos tanto a Burro como al resto de los Bengals les encanta este rol de underdog este rol de no ser favorecidos por ahí también antes del partido contra los contra los Chiefs el campeonato de la conferencia americana en una conferencia de prensa Joe Burro dijo estoy harto de este papel de este rol de underdog ya estoy hasta arriba ya basta de ese de ese papel de underdog estamos en la final de la conferencia y vamos a tratar de ganarla y al final del día lo lograron entonces si la defensiva fue capaz durante poquito más de dos cuartos o sea la segunda mitad incluido el tiempo extra de frenar al mejor ataque que hemos visto en la NFL en años como es la de los Kansas City Chiefs con Mahomes con Hill con Kelsey con Pringle y you name it todo esa todo ese ejército de velocistas que tienen los Chiefs por supuesto que también pueden hacerlo en contra de los Rams me parece que estos Bengals no están intimidados no tienen miedo y saben como ya lo mencionó Ciro que la presión está del otro lado la presión la tienen los Rams es el equipo que está jugando en casa es el obligado es el que hizo la inversión millonaria está en su estadio nuevo prácticamente y el que tiene la obligación de ganar sí o sí son los Rams no los Bengals entonces el hecho de que sean marcados por cuatro puntos favoritos los Rams me imagino que en el seno de los Bengals debe haber sido todavía una una motivación todavía extra para lo que para lo que viene en el Super Bowl o sea ellos han de han de haber dicho perfecto excelente gracias otra vez por ponernos como underdogs ahí les vamos Rams ahí les vamos mundo así que no veo imposible ni mucho menos que los Bengals ganen este Super Bowl la historia los está llevando para allá cierto los Rams son favoritos no descartemos que los Bengals puedan echar a perder la fiesta en SoFi es cierto y jugadores clave a seguir Ciro vemos Evan McPherson ahí puede darle ayudar a alguien como que ves de los jugadores claves a seguir en ambos en ambos equipos que bueno que mencionas a Evan McPherson porque es novato pateador novato quien invierte una selección de draft en un pateador los Bengals fue el único pateador tomado en el último reclutamiento y ha sido parte de la fórmula de éxito lo fue en Nashville contra los Titans lo fue en Arrowhead contra los Chiefs y tal parece que este jugador es tan joven que como que no le han contado que tiene que ponerse nervioso en algunas situaciones específicas ha sido auténticamente un gran acierto de la gestión de los Cincinnati Bengals haber llevado a este pateador pero evidentemente pues de parte de los mariscales de campo hay una gran responsabilidad para salir un poco de los dos quarterbacks de Stafford y de Joe Burrow yo creo que podemos también ponerle los focos del lado de los Rams a alguien como Odell Beckham Jr Beckham Jr venía de un equipo como los Cleveland Browns viene de un juego en que superó las 100 yardas en que junto con Cooper Cup lograron más de 250 desde que llegó a los Rams poco a poco ha ido subiendo su nivel y Beckham Jr por esos cuidados que tienen las defensas rivales sobre Cooper Cup ganador de la triple corona a que puede aspirar un receptor abierto atrapadas yardas y touchdowns él se ve beneficiado por seguramente ser marcado por un esquinero un back defensivo no tan capaz como el que le mandan a Cooper Cup y Beckham Jr ha ido creciendo en su nivel y puede ser un arma que desde luego Stafford explote el super domingo muy cierto Ciro y Enrique también estamos viendo a Jamar Chase ¿qué opinas a tu jugador es clave a seguir? Jamar Chase es verdaderamente sensacional lo que ha hecho en esta postemporada ya tiene la marca de yardas para un novato en postemporada y pues lograron conjuntar a esta pareja que tanto éxito había dado en la estatal de Luisiana que son campeones en el fútbol americano colegial y que logra establecerse inmediato como un jugador muy importante y pues si tienen a Boyd y tienen a Higby tiene una osoma en la ala cerrada que bueno salió tocado en el partido del domingo anterior pero pues la verdad es que se ha convertido en un catalizador y que mejor pues que llegue para tu equipo alguien a quien conoces y que además con él tuviste una fórmula que fue exitosa que se convierte en una auténtica amenaza para los equipos rivales y que en cualquier momento puede cambiar el desarrollo de un partido así que como mencionaba hace un momento yo pensaba que Cincinnati iba a elegir un liniero porque vaya que lo necesitaban en la primera ronda pero se fueron por Chase y la verdad es que su intuición no le falló y el equipo de los vengereros Cincinnati tiene ahí una enorme ventana de oportunidad sobre todo porque Carneros aunque tiene una gran defensiva y puedes ir hombre por hombre y desde el punto de vista Rondona es el mejor defensivo que existe y ahí ya te puedes meter al tema de la polémica y muchos dicen no, no, no es TJ Watts que tuvo 22 capturas y media empatando la marca de Michael Strahan pero pues lo que pasa es que también Watts viene desde la parte de afuera como la embaker todo lo que provocaron desde la parte interna de la línea es verdaderamente sensacional y muchas veces él no va a conseguir una captura pero sí lo va a hacer uno de sus compañeros pero bueno eso todo el caso es que pues me parece que el equipo de Cincinnati tiene una buena oportunidad con esta combinación de Chase y de Borough vamos a ver si es que la pueden aprovechar sí, totalmente cierto Iván algún otro jugador que hay que seguir tú que opinas perdón se cortó algún otro jugador que crees que vale la pena seguir aparte los que ya comentamos bueno se mencionó ya Odell Beckham Jr yo creo que podríamos centrarnos en los running backs en los corredores por un lado Cam Akers y Sonny Michel que son sobre todo Sonny Michel que jugó Super Bowls con los Patriotas y que va a ser uno de esos jugadores que no va a sentir ese nervio del Super Bowl porque tiene la experiencia de haber jugado ya un par si no me equivoco con los Patriotas y del otro lado pues Joe Mixon que es un corredor muy versátil que te puede hacer daño tanto por tierra como en su faceta como receptor entonces cierto que estos dos equipos te hacen más daño por la vía aérea ya se mencionó a Odell Beckham ya se mencionó a Cooper Cobb que es una estupenda pareja de receptores ya se mencionó al novato Yamaha Chase cierto pero en algún momento sobre todo me imagino al principio del juego ambos equipos van a tratar de establecer el ataque terrestre que a la postre te ayuda mucho también en el juego aéreo si ligas por ahí dos o tres carreras o buenas carreras de manera consecutiva después puedes ligarlo con un play action con un engaño de carrera y después pasar y seguramente te va a dar buena te va a dar buen yardaje no te va a dar buen resultado entonces los corredores también podrían ser un elemento clave no se habla mucho de ellos de cara a este Super Bowl pero sí que podrían ser un elemento clave en el trámite del juego totalmente bueno pues muchas gracias y ya finalizando obviamente queremos oír sus consejos para seguir el Super Bowl de cerca y también sus pronósticos sin duda un dato interesante antes de preguntarles porque creo que es muy valioso nos acordaremos y obviamente ustedes lo conocen bien Anthony Muñoz ex jugador de los Bengals y actual miembro del Salón de la Fama pero lo que pocos saben es que y con ese nombre obviamente tiene raíces mexicanas por parte de su madre considerado uno de los mejores tacles en la historia de la NFL y aparte jugó en el cuadro de Cincinnati por 13 temporadas ha ido a México un sinfín de ocasiones promoviendo el Play 60 la verdad es que mis respetos para alguien como Anthony Muñoz pero bueno consejos para seguir el Super Bowl Enrique y pronósticos ¿qué opinas tú? Bueno y ahora que mencionas a Antonio Muñoz alguna ocasión que se llevó a cabo un Super Bowl en San Diego pues nos cruzamos a Tijuana porque hubo una activación en donde estaban involucrados los texanos de Houston y ahí estuvo también Antonio Muñoz entonces tuve la oportunidad de conocerlo de estar con él y bueno pues independientemente de ser una gran persona también muy interesado en apoyar todo tipo de causas entonces nos dejó una gran impresión y bueno estaba de acuerdo con aquellos bengalíes era Antonio Muñoz y Max Montoya que también tenía ascendencia en nuestro país pero bueno mira ojalá sea un buen partido sí es cierto que la postemporada ha dejado la vara demasiado alta pero pues creo que están los elementos para que sea un partido interesante y bueno para la gente que a lo mejor no está acostumbrada a ver el fútbol americano y que no le pueda entender pues que se acerque con alguien que sí sepa que sí entienda las cuestiones básicas y de verdad se van a enamorar de este deporte que no les pase alguna ocasión pues hemos visto creo que críquet durante nuestras vidas algunos cinco minutos y algunos media hora y algunos dos minutos pero y cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 pues en la tele pasaban dos cosas muchas horas una era críquet y eran competencias de lanzamiento de dardos o sea un ambientazo espectacular lanzamiento de dardos pero bueno yo dije ahora sí le voy a entender al críquet pero no tenía nadie que me explicara entonces me quedé en las mismas y el fútbol americano creo que al igual que el béisbol es una cosa así pero si tienen alguien que les diga las cuestiones básicas del fútbol americano que la verdad es que no son tan complicadas no vamos a meternos en estrategias y en cosas así en jugadas lo básico realmente se van a divertir se van a enamorar de este deporte y pues yo creo que debe ser un partido muy interesante tenemos los elementos para que sea esa gran historia hablamos acerca de de pues del underdog del equipo de Cericienta del que nadie pensaba que iban a llegar ahí de este chico que está apenas en su segunda temporada que ya pues le dicen cool joe aunque yo creo que pues ese cool joe pues debe ser para joe montana y debemos encontrarle un apodo a joe borrell y del otro lado tienes pues al equipo que tiene todas las armas para ser el campeón y que puede ser el gran favorito y que tiene las super estrellas entonces yo creo que debe ser un gran gran super domingo para luego pues que vengan estos siete meses de ayuno que son terribles pero la verdad es que yo creo que tenemos todo para que sea un gran partido sin duda sin duda y Ciro consejos para seguir el Super Bowl tus pronósticos pronósticos mira jamás me hubiera imaginado de Cincinnati que llegaran hasta este punto pero creo que voy a ir con los Rams esto lo más probable por la ventaja de la que te hablaba de la localía también porque genuinamente creo que tienen mejor equipo y mejor staff de entrenadores entonces difícilmente creo que vaya a cambiar mi pronóstico de aquí al momento del partido consejos para la gente pues es muy bueno el consejo que da Enrique porque creo que siempre que quieres acercarte a un deporte estar cerca de alguien que te lo puede explicar que te lo puede desmenuzar más fácilmente va a hacer que lo disfrutes más el primer consejo es que no sean compromisos que ese 13 de febrero lo tengan disponible de las 2 de la tarde en adelante que se dejen conquistar por el mundo de la NFL hay para todos los gustos con ojo y oído dispuesto que se dejen seducir por este maravilloso mundo que como que más o menos quedó claro en la última hora nos encanta a los invitados de este de este foro y bueno como decía hay para todos los gustos desde quien lo entiende para nada más disfrutarlo hasta quien quiere ir muy a fondo en la parte estratégica o inclusive el espectáculo de medio tiempo que también es siempre una buena oportunidad de ver algo nuevo va a ser un gran domingo no tengo duda definitivamente muchas gracias Ciro Iván finalmente consejos para ver este Super Bowl y tus pronósticos bueno pues el consejo es es muy sencillo no digo me parece que Enrique da un muy buen consejo siempre ver un juego como este que si la primera vez que lo ves te puede intimidar porque no entiendes hay gente que no ve el balón o no lo encuentra esa parte puede ser te digo te puede intimidar un poco pero si si ves un poquito con más calma digamos el juego y te acompaña alguien que te lo puede ir explicando aunque sea esta parte básica o elemental que menciona Enrique lo vas a disfrutar muchísimo pues yo el consejo que daría es que que se vean familia que nos reunamos para ver este este juego con la familia con los amigos con los vecinos con quienes ustedes quieran y se pueda ver y disfrutar un buen partido de fútbol americano el más grande que tiene la NFL cada año que es el Super Bowl en cuanto al pronóstico yo también me voy a quedar con los Rams para que el señor Enrique Burak y el señor Ciro estén emocionados también durante la transmisión me parece que va a haber mucho drama en este juego que no va a defraudar e incluso me atrevo a decir que este va a ser el segundo Super Bowl en la historia que se va a definir en tiempo extra pero lo ganan los Rams así lo veo este es que sacamos la bolita de cristal y eso es lo que dice la bolita de cristal ¿Dónde le firmo Iván? Donde quieras ex vecino donde quieras No, no sin duda va a ser como dice Iván un juego de drama pero si algo coincidimos todos es que no sabemos qué va a pasar y todo es posible y bueno yo quisiera agradecerles muchísimo a Enrique Burak y de igual forma a Iván Pirrón a Ciro Procuna por acompañarnos el día de hoy por ilustrarnos y darnos su punto de vista con mucha experiencia que han vivido en cada Super Bowl y bueno sin duda los vamos a estar escuchando durante la transmisión ustedes van a estar por allá en Los Ángeles y en el SoFi que va a estar muy interesante las estrategias y todo lo que haga cada uno de los partidos y bueno pues próximamente los volveremos a invitar sin antes agradecerles muchísimo Enrique Iván Ciro gracias por acompañarnos de parte de la comunidad americana dos millones de estadounidenses viviendo en México del embajador nuestro presidente honorario Ken Salazar y de igual forma de todas las empresas americanas la inversión más grande estadounidense pero más bien la inversión más grande en México es estadounidense pues ahí estaremos viendo este este Super Bowl y pues nuevamente muchas gracias por ilustrarnos muchas gracias por su opinión y que disfruten mucho como lo haremos nosotros en casa que disfruten ustedes mucho el ver en vivo este este partido Enrique nuevamente Iván Ciro muchísimas gracias hombre muchas gracias Larry muchas gracias por la invitación muchas gracias a American Society gracias a Geraldine quien conocemos también desde hace muchísimo tiempo cuando ella trabajaba en la NFL aquí en México y bueno pues siempre un gustazo platicar con Ciro con Iván pues de esto que nos encanta que nos apasiona que es el fútbol americano sin duda Enrique muchísimas gracias Ciro muchas gracias Larry un placer haber estado contigo con Iván con Enrique grandes profesionales gracias a The American Society y felicidades por estos 80 años por supuesto muchas gracias a Geraldine González que nos invitó a estar contigo el día de hoy disfruten el partido al contrario gracias Ciro Iván pues nuevamente muchas gracias no todo lo contrario gracias a ustedes gracias a la American Society por la invitación gracias por supuesto a Geraldine González una amiga muy querida de hace muchísimo tiempo gracias a todos disfruten el juego mencionabas dos millones de estadounidenses que viven en México yo creo que algo así como dos millones de estadounidenses van a disfrutar mucho el Super Bowl aquí sin duda y bueno pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos ven y nos estarán viendo en los próximos días y bueno pues a poner atención el domingo en ese Super Bowl que sin duda nos estaremos mordiendo las uñas en cada minuto del partido gracias nuevamente y muy bonito día gracias